Hoy me voy en camino de Olveroa, así que me puedes seguir para hacer el camino conmigo. Buenos días, acabo de salir del albergue, 7 y media, y voy para, pues no sé dónde voy, a Olveroa, o algo así, pero son 35 kilómetros, no creo que llegue a tanto. Depende de cómo vaya, pero hay subidas, y creo que pararé antes. Ya veré, bueno, por lo menos tengo que hacer, entre 20 y 25 kilómetros tengo que hacer, mínimo, así que, a ver cómo va la cosa. A ver que voy conduciendo, pero no, no voy conduciendo. Estamos saliendo de Negreira. ¡Gracias! ¡Gracias! bueno No sé qué aldea es esta, pero ahí está el Camino de Fisterra. Camino hacia Fisterra. Me parece que por lo siguiente se llama Zas. Entro en Zas, que es una aldeguita por lo que parece, en el principio del pueblo. Aquí nos toca ir por la carretera, con cuidadito, que tienen que tener los coches caros, pero tú al tanto. Seguimos con el camino. Este es el consejo de Moreira. Digo, de Moreira no. Negreira. Sigue el camino. Ahora subiendo un poco. Se acaba. Sigue el camino. Bonito. Mucha arboleda. Mucha naturaleza. Camino bastante limpio. Bueno, desde Fornos, Consejo de Negreira. Un paisaje y unos cuantos pueblos por ahí. Aldeas. Camino. Puebrecito. Vamos para el Alto de Apenas. Aquí voy escuchando la radio. Así me juegan todos los gigas. Y los datos. Aprovechen. Aprovechen. Vamos hacia la Pena. Hacia la Pena. Alto de Apenas. Me comenta un lugareño. Ahí estaba sembrando unas calabazas. Que en este pueblo que viene ahora, pues, hay algún tipo de albergue o hay algún bar o tal. Y que luego ya, hasta bastante tiempo, ya no hay nada. Así que hay que mirar a ver cómo va a hacer la historia. O sea, por el pronto parar ahí a comer algo y no conseguir hasta donde vaya. He estado a 12 kilómetros más o menos y voy a estar sin tomar prácticamente nada. Pero lo mismo haremos. Vamos a llegar a este pobrecito o aldea que tiene un albergue. Un albergue, supongo que para tomar algo, un bar, y hacen mi desayuno fuerte. La gente con sus quehaceres diarios. La basura, venga, fuera. La gente con sus quehaceres diarios. Que no sepan en el pueblo. Buenos días. ¿Cómo se llama el pueblo? ¿Es que? ¿Cómo? ¿Es en el pueblo? Pílase diarios. Pílase diarios. Sí. O me quedo en, 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 no sé qué sé. Me hay ni tantos. Al menos 24 debí de hacerlos. 24. O más. Mucha destreza tiene usted, eh. Muchos años haciendo roble ahí. Sí. En mi pro también hacemos leña, esta. Ahí en Burgos, aparte de la sierra. Se le ve como una de este zaracho. Bueno, muy bien por aquí, ¿o qué? Bueno, es importante. Se le ve bien el saludo, eso es bueno. Venga, buenos días, que vaya bien. Buen placer. Es lo que manda, ¿no? Que tienes que hacerte un baño ahí en Fistora. Me parece que en Bucía no es donde es. Hay que hacer un baño ahí. Bueno. Esta tiene que estar templadita. No sé yo, eh. Camino de las Mariñas. O algo así. Creo que eran... 10-11 kilómetros, eh. Pero bueno, no tengo prisa. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Las vaquitas pasiendo. No tienen que subir a Fisterra. Claro, cuando suban, lleva al matadero. Pero mientras tanto... Ahí. Comer y beber No sé si esto es Santa Mariña Me ha parecido He subido un puertecito Que va a parar el lago Allí está el lago No sé si es ese O es este de aquí Que se ve al fondo Que sea el mismo Seguramente Y esto es lo que se ve de aquí Aquí hay que un entarimado Para descansar Que falta hacer La verdad es que Te pegas una buena paliza ahí Y bueno Esto es lo que se ve de aquí Muy bonito Ahora la subida es jodida Pero Hay que hacerla Se está Posponiendo la llegada hoy Pero no importa Tampoco tengo Hora de llegada En fin Horreos de todos los tipos He salido del lago Estoy tomando De fresco Y al salir Habían hecho una calle Con El cemento Decía un puestecito No se puede pasar por ahí Había que dar vuelta Joder Vaya historia En fin ¿Qué se va a hacer? Bien Estamos en Ponto Olivera O Oliveroa Ponto Oliveroa Algo así Y quedan dos kilómetros y pico Para llegar a Oliveroa Quedan descansar Quedan 34 kilómetros Para Cisterra O 33 Que a ver mañana Que hago Si los hago en dos O en uno Un puentecito De umbría De umbría Bien Bien Pues este camino Hemos hecho Hasta que no te 36,437 metros Es para Llegar A Oliveroa Que es esto Que no le he parado Esto Pues no lo tengo Ni idea O sea Si estoy un poco cansado Ya Porque son Unos 35 kilómetros O 34 kilómetros Que hemos andado Que he andado Caminado Pateado O pateado O como dice Mi pueblo decía Antes Pateado Así que A ver que A ver que me espera Entrando en Norbeiroa Con sus bolillos de viento Y aquí Unas piedrecitas Que son Una mierda Para caminar Así Por la carretera Aquí Cuando he puesto Estos molinos Quiere decir Que tiene que hacer viento Evidentemente Es una brisa Y ya Como se mueven Otras piedras Otras piedras Y bueno A ver Porque estos hijos de su madre De la junta Como sea uno de la junta Mal rollo Pero bueno Veremos Si te ha gustado el vídeo Te suscribes Le das un like O un like Como prefieras Y mañana Nos vamos Yo creo que hasta CE Que le voy a decir